En el mercado, a veces lo teníamos por acá, a veces lo teníamos por acá, y no pudimos bajar por acá. Entonces, la gente que hicieron, algunas personas que hicieron, alguna vecina, han puesto su escalera ahí. En el conjunto habitacional Virgen de Rosario de Yauca, en Santiago, los moradores se han visto en la necesidad de construir escaleras tanto de concreto como de madera para transitar por la zona que da con dirección a un fondo en el sector de Tajahuana. A pesar de que hicieron su reclamo al municipio de Santiago, la autoridad de dicha municipalidad no tomó en cuenta su queja y prosiguieron con la ejecución de la obra de la construcción de un muro que fue culminada hace cinco meses, según declaró un morador. Esta obra, ¿hace cuánto tiempo ha terminado? Ya, es como algo de cinco, seis, cinco, cuatro meses, cinco meses, cinco meses por lo menos. Claro, ¿y esto lo hizo el municipio de Santiago? De Santiago, ¿no? La mujer de Santiago lo hizo esto. Antes de que culminara esta obra, ¿ustedes presentaron algún reclamo? Sí, presentamos un reclamo. Le presentamos un reclamo y dijeron que le iban a hacer el consejo, pero al final no lo hicieron, no lo hicieron. Ya lo dejaron hacia abajo. Claro, ¿cuál fue la observación mayor que ustedes habían hecho? La observación mayor que ustedes habían hecho y entonces íbamos a reunir con todos los oficinales de acá para que no hagan las escaleras, ¿sí o no? Para que no hagan las escaleras, para uno subir y bajar. Y al final no se pudieron hacer, no se pudieron hacer porque algunos, algunos personales a veces trabajan, todos los días trabajan, a veces no estamos como en cuenta de unidos, ¿no? Claro que algunos fueron reclamados y todo, pero ya a veces no hicieron caso, pero como ya no lo hicimos nada y así se quedó, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron la gente acá del oficinal? Ya algunos ya comencé a hacer sus escaleras, algunos de sus escaleras de manera para que puedan subir y bajar, ¿no? Claro, ahora vemos que algunos tienen carritos, algunos tienen sus unidades vehiculares. Claro, nosotros teníamos porque ya los rompimos, ya esa parte así, eso había un murito así, ya nosotros hemos roto y ya hemos hecho como un camino, pero hemos puesto ahí como un camino para que puedan entrar carros y motos, para que puedan entrar eso. O sea, prácticamente esto era una muralla, ¿es? Claro, esto era normal, una muralla normal. Mientras que esto, esto, antes que ponían esto, era normal, una muralla normal. Después cuando hicieron la pista y le pusieron esto en Google. Claro, y por ejemplo, si hay alguna emergencia, algún incendio, por ejemplo. Pues capaz no se puede, pero ¿dónde? ¿Cómo subir? No se puede. Claro, por ejemplo, esto no tomaron en cuenta antes de realizar esta obra la municipalidad. Claro, y sí, y eso es lo que yo lo dije. Antes que terminan esto, la obra, nosotros lo reclamamos, lo decimos, ¿cómo van a hacer esto? Déjalo así, ¿cómo pudimos bajar o subir? Él sabe que nosotros tenemos el mercado, tenemos cosas, cualquier cosa, y no se puede bajar nuestras cosas a meter dentro de nuestra casa, por el motivo que es seguro. Nosotros lo reclamamos para que lo hacen, el mismo municipio, para que lo hacen, que vean la manera con una escalera, no sé qué, pero dijeron que sí lo van a hacer, pero al final lo dejaron eso. Asimismo, instó a que las autoridades que ingresen al gobierno municipal a partir de 2023 se preocupen por la construcción de una escalera acorde a las necesidades de los moradores, que aún siguen tratando de buscar la mejor forma de ingresar y salir de sus viviendas a través del muro de contención. Santiago. Nosotros lo que decimos es reclamar que no haga una escalera, una escalera grande, que no haga, posiblemente que no haga, para nosotros subir y bajar, para... puede ser, ¿no? A veces vienen familiares, no pueden bajar, a veces vienen, vienen y dicen, voy a mi casa, tengo mis cosas, no se puede, ¿cómo bajar esto? no se puede, ya tengo que bajar, ¿cómo se va a ir por allá? a veces por acá, no se puede. Y eso es lo que más tiene. Nosotros lo que queremos es que nos hagan una escalera para todo, una escalera para todo, con uno subir y bajar.